Sí, correcto, estuvo Vito Sarabia, un programón el de ayer de PH, pudimos ver, un programa precioso, pero destacamos algunas cositas y esta vez les vamos a mostrar un momento que vivió Vito Sarabia, porque Gonzalo Camarota dijo un paso al frente, los que han sufrido ser figuras públicas. Costó un poquito que pasen adelante, siempre hay preguntas difíciles, pero Vito Sarabia habló de su momento en Showmatch y dijo que fue un momento nefasto de su vida, mirá. Les voy a pedir que den un paso hacia el punto de encuentro, los que sufrieron por ser una personalidad pública. Yo creo que cuando más lo sufrió, ahora que me acordaba, fue cuando estuve bailando por un sueño, que fue la experiencia más nefasta que tuve en mi vida, porque fue una forma tipo que fue mentirosa, o sea, estuve una sola gala y fuimos a la votación y fue todo como armado, Uruguay no podía votar y Marcelo Tinelli decía, sí, no te preocupes que hay todo un país que te está votando y los uruguayos no podían votar y me fui de ahí, obviamente que me fui enojada porque sentí que me habían tomado el pelo y en ese momento cuando uno entra y uno tiene un poco de sueños y cosas y decís, yo quiero bailar y quiero, no sé si va a llegar hasta la final, pero quiere, cuando te cortan así de una por intereses de que no servía lo que yo podía dar en ese momento, no tenía pareja famosa en ese momento. ¿No te invitaron? ¿Por qué Andy Villa cuando estuvo acá contó que le quisieron inventar un romance, por ejemplo? Claro, no, a mí quisieron que yo me pelease, en ese momento era con Janina Latorre o Vicky Cipolletá, que imagínate si yo voy a poner mi vida para que me destrocen, no hay ninguna, o sea, de ninguna forma. Y después de ahí, bueno, cuando me voy, por contrato tenés que, te echan, digamos, y después tenés que ir, sentarte a cada programa a hablar de la chave. Yo dije, chicos, o sea, no sigámonos, o sea, mintiendo, digo, ya está, hagan lo suyo, pero yo no me voy a sentar más en un programa. Y me dieron, durante un mes, me dieron y me dieron y me dieron y yo no salía de casa. Ahí fue cuando tomé la decisión de irme a vivir a Estados Unidos, que fue maravilloso. Así que siempre digo, no hay mal que por bien no vengan, porque todas las experiencias te enseñan. Sí, señora, se le habrán hostigado. Las cosas que deben haber dicho. Y no, vino la orden de arriba, ¿no? No. Maten a Víctor de Arabia, que no quiere venir. No, es que además, viste que ella, perdón, que habla de un contrato, ¿no? Claro. Que ella dijo, por favor, no me hagan ir todos los días, si sabemos que esto ha sido, o sea, no dejaban votar a Uruguay. O sea, es obvio que hay como una especie de trampa y de cosa negativa para mí. Entonces, más así todos los días. O sea, que hasta que incluso que no debe haber cumplido con ese contrato de que ella habla, que la deben haber destrozado también por ahí, ¿no? Por ese lado. Yo entiendo, y mucha gente que participó o participa o es parte de, te dice, no, pero es un juego. Sí, pero el juego tiene un límite. Y estás vos ahí, poniendo la cara y poniendo el sentimiento y todo. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir, ay, está, muy bien. Si no juego uno solo. Es un juego si lo jugamos todos. Y lo que el otro día hablamos, y esto lo digo perfectamente, no tengo ningún problema, hablamos con Mónica Farro, de lo que ella sufrió estando en el Bailando. Yo no dudo que la producción, incluso Marcelo Tinelli, hayan hasta usado esa situación para el rating del programa. No lo dudo. Claro, porque siempre con arte están vulnerables. Pero no lo dudo para nada. Sí, yo no lo dudo tampoco. Y es una televisión que hay gente que le gusta, hay gente que le acepta, hay gente que participa, pero hay gente que no, que no le gusta. Totalmente. ¿Se acuerdan de Casanova? Casanova se fue llorando, ¿se acuerdan? ¿Quién? Renunció a Ustín Casanova. Ah, Casanova. No, que nada de lo que vemos, ahí es casualidad. No es porque sí, no es casual que pasen las cosas. Tiene un sentido. Seguramente, sí, totalmente. Sí, la verdad que sí. Bien.